Se llama discriminación, la temática ya, ya el título dice todo. Habla de eso, de cómo desde que nacemos nos separan, color, desde color, edad, sexo, estamos todo el tiempo discriminándonos. En realidad somos seres humanos, todos tenemos derecho a lo mismo, todos tenemos derecho a tener una diversidad, una libertad y no tener que ser cuestionados por eso. El tercer tema se llama tiranos temblad, creo que también es como tiemblen tiranos. En realidad, sinceramente en esa letra hay cosas por ahí, frases que yo no estoy muy de acuerdo hoy, como eso de repartir todo lo que le sobre al más rico, como que un poco populista el discurso en el momento. Pero bueno, es parte de la evolución y es parte de reafirmar lo que soy y que hoy puedo decir en una cámara, che, mirá, me arrepiento de esa frase o de algo que hice. Pero bueno, en realidad ataca, es bastante punzante y dice a lo que ataca en realidad. No todo sale bien, no todo sale mal, es cuestión de sentarse a pensar. No todo sale bien, no todo sale mal, es cuestión de sentarse a pensar. La palabra que se escucha, pero no se ve, aunque igual se aplica cuando uno es bebé, en el sanatorio a la hora de nacer, color azul al hombre y rosado si es mujer. Difícil es reconocer que lo tenemos, discriminar es la palabra a la que tememos. Nadie en su vida se había imaginado que un día llegaría el ser hecho a un costado por la forma en la que piensas o en la que te vistes. Es muy triste que te aíslen por algo que no elegiste. Cada uno es como este, hay que aceptar su condición, no escupir en las costumbres ni en la libre expresión. En la TMS discrimina e importa un pepino, en la propaganda de limpieza, son al sexo femenino, mister músculo, rescata a la doncella en el castillo mientras Coluquita marcha. No todo sale bien, no todo sale mal, es cuestión de sentarse a pensar. No todo sale bien, no todo sale mal, es cuestión de sentarse a pensar. Esta va para el pueblo y a sus gobernantes nadie juzga, a los que visten elegante, discriminan por ser pobres, vamos, no se mientan, decidir y es costumbre, nadie se ha dado cuenta por vestirte a tu manera. Te sientes sosterrado, que te acosen cuando compras en el supermercado. La palabra negro se usa en forma despectiva, a eso le llama discriminación positiva. La historia habla del señor Encina, se va a matar tigas como una rutina, pero la historia se ha olvidado que gracias a este hombre ganamos en el pasado. Hay que empezar por asumir nuestro error, discriminamos y eso es un horror. Si en nuestra raíz tenemos un presente oscuro, tratemos de cambiar las mentes para el futuro. Y no todo sale bien, no todo sale mal, es cuestión de sentarse a pensar, a pensar. No todo sale bien, no todo sale mal, es cuestión de sentarse a pensar, a pensar.